¿Cuánto condonaron de impuestos a los grandes contribuyentes Calderón y el presidente Peña? Nada más de condonación, porque había muchos mecanismos por los cuales no pagaban o se les devolvían los impuestos. Las listas, aquí está, 121 mil a grandes contribuyentes. Se les devolvieron con Felipe Calderón y 244 mil millones con Peña. Y aquí están. Y tampoco es para culparlos, sólo a ellos. La ley lo permitía. Era legal. Por eso, cuando se dieron cuenta de que iba en serio, ya era tarde. Me refiero al bloque conservador del Congreso. Porque esto lo sacamos y todavía no estaban como ahora, que hay hasta huelga. No pasa, no dejan pasar nada. Pero esto sí lo logramos, la reforma al artículo 28 constitucional, que prohíbe los monopolios y la condonación de impuestos. Y muchos otros ahorros. Esto del aeropuerto. Bueno, ¿por qué les causa tanto coraje? Porque ojalá y revisen la información, porque luego se aturden, se obnubilan. Y ya es no en todo, se bloquean. No vuelven en sí, sino vuelven en no. Este... 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 Este...